Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. Que disfrute esta conferencia. La escucho perfectamente. Muchísimas gracias Diana. Muchísimas gracias a todos en Inteligencia Dental por el apoyo y el soporte por la plataforma. Para poder llegar a todos ustedes y doctor Nautas. Buenos días queridos amigos. Bienvenidos. Es para COA Internacional y para mi persona. Un gusto el día de hoy poder presentar y darle la bienvenida al doctor Francisco Javier Jiménez Quiñones. Quien está esta mañana desde Guadalajara en las instalaciones de COA Internacional. Listo para dar una conferencia más en Inteligencia Dental. No sé si sea su tercera o cuarta conferencia en Inteligencia Dental. Pero bueno, el doctor Quiñones es persona de casa. Egresado por la Universidad de Guadalajara. Su querida universidad y una querida universidad para todos nosotros. Y a partir de ahí, consultor de empresas reconocidas como Manufactura Dental Continental, como Dental Supply de México. Y en la actualidad con Coltene. Ha dictado conferencias alrededor de todo México. Cada rincón de México seguramente ha sido visitado por el doctor Francisco Javier Jiménez Quiñones. No solo con conferencias, sino con cursos, con talleres. Y en muchos países de Centroamérica o todo Centroamérica y algunos otros países de América Latina, donde ha sido conferencista. Pues para mí es un gusto presentarlo. Doctor Francisco Quiñones, bienvenido. Mucho éxito en esta conferencia de técnica de impresión mucosoportada. Adelante. Muchísimas gracias, licenciado Joaquín. Palabras muy llegadoras. Sé que son muy sinceras y pues hablan de esa realidad que la vida profesional odontológica nos ha enlazado por buenos años. Muchísimas gracias a Inteligencia Dental por esta nueva oportunidad de volver a estar aquí. Y en esta plataforma que de verdad cuando vi el proyecto yo dudaba de que esto fuera a trascender. Pero en corto tiempo, por el esfuerzo de Inteligencia Dental y toda su gente, el licenciado Flores, con esa visión, anteponiéndose a los sucesos, pues creo que la Inteligencia Dental y esta forma de educación continua, por todos los que han participado es todo un éxito, pero sobre todo por todos los colegas que se conectan y tratan de llevarse algún sustento clínico que de inmediato lo puedan aplicar en su clínica. Y como bien lo dijo el día de hoy, nos reintegramos para hablar algo sobre materiales de impresión y en forma específica la técnica de impresión muco soportada. La sinopsis que le pusimos a este tema es buscando la oportunidad de que con esta charla aportemos conceptos que ayuden al colega odontólogo a tomar esa impresión cuyo objetivo siempre será céntrico en llegar a la precisión sin errores como burbujas, márgenes distorsionados y en el paciente desdentado total o desdentado parcial como son los grandes removibles o delgaduras a placa, se busca un objetivo preciso de no desplazamiento de los tejidos blandos. Buscar entonces impresiones funcionales muco soportadas sin olvidar en esa precisión que otorga el material de impresión y la técnica aplicada la importancia que en toda Latinoamérica tiene el costo-beneficio de los materiales utilizados en la consulta. Y el objetivo fundamental entonces será llegar a la prótesis total o parcial removible y si es total esas llamadas dentaduras postizas que van a estar mucos soportadas en la boca de nuestros pacientes. Y aquí vemos imágenes de expresiones de emoción diferentes de esos pacientes que portan una prótesis. Vemos en la parte central un paciente muy orgulloso de mostrar que va a incluir su dentadura en su boca porque sabe que eso le da funcionalidad, le cambia la vida, le quita años. En la parte superior derecha vemos un paciente que no trae sus dentaduras pero está feliz, él sabe que le hacen falta, por ahí las debe de estar haciendo para incorporarlas. Y en la parte inferior izquierda vemos una señora con sus lentes y como van dando un saludo me imagino a su dentista que le puso sus dentaduras y se lo está agradeciendo mostrándolas orgullosamente. No debemos de olvidar a otro grueso de la población como en la parte superior izquierda vemos un paciente resignado a la pérdida de sus dientes. Entonces, y quizá el mensaje que nos está transmitiendo y tenemos que tener la sensibilidad clínica para tratar de buscar apoyo a estas personas, una pinza rudimentaria, no para la odontología, por eso lo de rudimentario, donde él mismo le está haciendo de odontólogo. Él no tiene el recurso para ir a un consultorio particular o a alguna institución y se está extrayendo sus propios dientes. En ese entorno entonces de devolver artificialmente los dientes que se hayan perdido a los pacientes por la caries dental, los traumatismos o por la enfermedad periodontal, los pacientes de cualquier edad quizá requieran el tratamiento protésico. Pero debemos de ver que en las imágenes anteriores con mayor frecuencia serán los pacientes adultos mayores. Y esa prótesis total confeccionada por el odontólogo y su socio profesional que es el laboratorio dental, el técnico dental, son los tres objetivos que observamos. Devolver la estética, no solo bucal sino facial en nuestros pacientes, la función que sea capaz de tomar sus alimentos y la fonética que se exprese, que sonría y entendamos lo que quiere transmitir como ser humano, sea en el sector superior o también en la zona inferior. Y aquí una referencia de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, nos dice o nos describe la importancia de las impresiones en prótesis total. Y acá se dice, se define como la reproducción en negativo de los rebordes residuales y estructuras adyacentes. Una buena impresión debe de incluir la mayor área posible de las zonas protésicas sin interferir con los movimientos normales de los músculos y ligamentos. Esta condición, muy importante, hace que las fuerzas masticatorias se distribuyan por la máxima superficie de apoyo, minimizando por lo tanto la fuerza en cada milímetro cuadrado. Lo que se llama una impresión funcional. Interesante el concepto. Por lo tanto, en el desarrollo de las dentaturas tenemos las impresiones anatómicas o preliminares, donde obtendremos los modelos para confeccionar la cucharilla individualizada. Una cubeta exclusiva para ese paciente. Y después, proceder a tomar la impresión o impresiones funcionales. Y en esta imagen, vemos en esa cubeta individualizada y con esos rebordes en un tono de mayor croma en tono azul, vemos la importancia de las principales zonas anatómicas que deben de estar completamente liberadas, bien registradas. Entonces, el tratamiento del paciente sin dientes, lo podemos decir que será básicamente devolver las estructuras dentarias perdidas por esas causas que mencionamos y en forma artificial restituirlos, que puede ser una prótesis total. No debemos de dejar recordar o de recordar que la terapia de los implantes ha provisto una solución para el paciente sin dientes. Una alternativa muy interesante, muy puesta en la práctica del protesista y del rehabilitador. Sin embargo, las prótesis totales convencionales continúan siendo la mejor opción para muchos de nuestros pacientes. Muy en especial, como lo mencionaba antes, cuando existe esa gran limitante del ser humano que puede ser y lo es la limitante económica. Entonces, tendremos la necesidad de generar algo artificial protésicamente para devolver la estética, la función y la fonética a nuestros pacientes, como lo mencionamos. Y aquí tenemos las cuatro oportunidades de realizarlo. La prótesis completa fija, sí, prótesis completa fija en pacientes sin dientes porque sólo dientes artificiales estarán soportados sobre implantes. La segunda opción, la prótesis completa fija con dientes pero agregando en sí artificial, soportada sobre implantes. La tercera opción sería una prótesis removible sobre implantes, también conocida como sobredentadura, donde el paciente la puede retirar con cierta facilidad, con su precaución adecuada, para que haga la limpieza adecuada de esa dentadura y de sus implantes. Son tres alternativas muy interesantes que muchos de nuestros pacientes han recurrido a ello. El costo puede ser una de las limitantes, por lo tanto, la cuarta alternativa cae en un buen grueso de nuestros pacientes, la prótesis completa removible convencional o placas totales. Aquí vemos una imagen donde se ven implantes, cuatro implantes y una dentadura que va a estar fija. Entonces, una de las alternativas. Y aquí nos dice, una de las limitantes de la prótesis completa mucoso portada, es la más popular por su bajo costo y, por lo tanto, tiene más acceso por ese factor para muchos de los pacientes, más accesible para la población edéntula. En esta opción se requiere que la participación de los tejidos, el tejido óseo y la mucosa, soporten a la prótesis. Por eso el concepto mucosoportada. Y nos dice, en esta prótesis genera a mediano y largo plazo que pudiera presentarse inestabilidad de la prótesis y envejecimiento facial de ese paciente que porta esas dentaduras, ya que la pérdida del hueso, al faltar los dientes, se va a ir incrementando o presentando en forma gradual. Hay que darles entonces mantenimiento a esas dentaduras para que no se, cuando se manifieste esa inestabilidad, volver a revertir la pérdida del hueso y que esa dentadura vuelva a estar mucosoportada. Al paso de la historia, los materiales que se han utilizado para este fin protésico total han sido los materiales rígidos como la pasta cinquenólica y la modelina. Y dentro del grupo de los materiales elásticos se han utilizado los alginatos o hidrocoloides irreversibles, el polisulfuro de caucho, también conocido como uleumercatán, el poliénder, que es un ule mejorado o de cadena cruzada, el primer material en la historia de la odontología que llegó iniciando los 70's con estabilidad dimensional de 72 horas y eso causó un gran furor en la odontología clínica ya que ningún otro material usado hasta ese momento había proporcionado esta característica hoy imprescindible en cualquier material de uso definitivo para restauraciones en operatoria o prótesis. Aparecieron antes que el poliéterro de silicones por condensación con esa limitante original de la estabilidad dimensional ya que recordemos que la palabra condensación usada en la vida diaria y aplicada a la odontología representa que el material en este caso silicón por su reacción de condensación como efecto de esa polimerización libera alcohol mientras que el polisulfuro de caucho libera agua. por lo tanto esa es una limitante a la estabilidad dimensional de la impresión obtenida y es una limitante en el tiempo adecuado que se debe de correr la impresión para obtener el modelo de trabajo. Y los silicones por adición que sabemos son los materiales más precisos con la mayor estabilidad dimensional reproductibilidad de los detalles y una gran recuperación elástica o bajísima falta de recuperación de como estaba el material en la boca del vacío. Y aquí vemos dos imágenes comerciales como ejemplo de la pasta cinquenónica pasta base pasta catalizador que cada día se encuentran con mucho menos presencia en nuestros mercados es difícil encontrarla en nuestros depósitos mexicanos pero están unas marcas quizás las más representativas de este material de impresión rígido como característica fundamental. Y recordemos que esta pasta cinquenónica es a base de óxido de sineugenol y está indicada específicamente para impresiones mucostáticas como lo dice ahí la expresión a baja presión. No es adherente si es fácil de preparar de mezclar y de manipular. Un tiempo de trabajo muy razonable de 4 a 6 minutos a una temperatura de 20 o 25 grados y un fraguado en boca de 2 a 3 minutos a la temperatura bucal 37 grados. Entonces dijimos está indicada desde el dado total pero cuya característica es que no debe haber retenciones en ese regorde alveolar. Es una de sus limitantes por su rigidez. Se puede utilizar en rebasado de prótesis removibles y en la estabilización de los rodillos de oclusión en registros de relación intermaxilar. Otro material que se ha utilizado con este fin que es el material primario para cualquier toma de impresión para obtener los modelos de estudio y algunas otras alternativas clínicas pero que muchos de nuestros colegas como recurso económico lo utilizan para tomas de impresión definitivas en grandes removibles o prótesis total. Aquí nos dicen el alginato no es dimensionalmente estable después de ser retirado de la boca debido a que puede sufrir contracción por pérdida de agua o por expansión por absorción de agua es decir se deshidrata o se hincha esa impresión y mucho de esto depende de las nuevas marcas de alginatos que cada día están muy buenos y van a estar existiendo para ese recurso clínico dependiendo del método utilizado para el almacenamiento antes del vaciado de la impresión. Y ahí vemos dos referencias del 92 y del 1996 entonces la sugerencia fundamental y eso es una sugerencia clínica de un servidor sería utilizar el alginato en las indicaciones fundamentales no utilizarlo en impresiones definitivas ya que el compromiso de la estabilidad dimensional es muy fácil que se presente con este material. vemos el resultado de impresiones anatómicas o preliminares con el alginato de donde obtendremos los modelos del desdentado superior e inferior en este caso para analizar esa situación y proceder a elaborar las cucharillas individuales. vemos un acercamiento ya con recortes en el laboratorio de los modelos de estudio y la demarcación de lo que va a ser la configuración de las cubetas para proceder a las impresiones funcionales. Otro material de impresión que se ha utilizado por mucho tiempo que nació iniciando en 1950 es el pernlastic de la casa Kerr cuya novedad fundamental fue su nombre mismo nos invita a pensar en él con sentido común una permanente elasticidad es decir nos invita a que nos olvidemos de los materiales rígidos por sí mismos por naturaleza y se presentó en tres consistencias consistencia ligera consistencia regular o mediana y consistencia heavy body o pesada por lo cual es un material versátil para utilizarlo en operatoria prótesis fija removibles y desventados totales aquí vemos la consistencia regular en la base y su catalizador donde podemos observar la mezcla y en esa década de los 50 cuando apareció definitivamente que era el material de impresión mejor en su época y se empezó a utilizar con bastante facilidad y todas las universidades de mis generaciones y aún recientes salimos conociendo a este material para tomas de impresiones definitivas algunas de sus características su alta elasticidad que lo hace que no se recupere elásticamente al 100% de como estaba en boca y hoy sabemos que esa es una limitante de este material específico ya que pierde el 10% de como estaba en la boca del paciente la recuperación elástica entonces llega al 90% una pérdida del 10% que es muy significativa y el que conoce de materiales de impresión sabe que este material específico debe de ser utilizado con cucharillas individuales para tener un grosor mínimo específico y consistente del producto para tratar de mascarar esa pérdida a lo mínimo del 10% de recuperación elástica que no lo logra su tiempo de endurecimiento es lento no nos gana el material no podemos perder la toma de la impresión pero hoy en día se considera que dejarlo mínimo de 8 a 10 minutos es un tiempo clínico muy muy prolongado y se considera hoy una de sus desventadas su olor y su sabor ya que su reacción de endurecimiento es la vulcanización por lo tanto tiene un aroma que si no es favorable para nada cuando el paciente lo siente en su boca pero en su época fue lo mejor existe y muchos de nuestros dentistas colegas lo están utilizando su criterio clínico lo determina para el uso ya hay cierta dificultad de encontrarlo en algunos mercados pero está ahí presente luego los silicones por adición o poliminil siloxanos que la odontología clínica para tomas de impresión se convirtieron por su alta precisión debido a la alta estabilidad dimensional en la mejor opción para tomar impresiones definitivas poliminil siloxanos o vinil polisiloxanos una marca clorásica de estos productos para tomas de impresión el presidente cuyo nombre se genera por ser el primero el presidente que sigue vigente en sus mercados y una evolución del presidente en tercera generación llegó a latinoamérica con el nombre de hidro extreme esa alta afinidad a los fluidos bucares y esa compatibilidad con la humedad del yeso a la hora de hacer el corrido de las impresiones para obtener el positivo el poliminil siloxano tiene dos consistencias adecuadas para las impresiones nunca soportadas la consistencia regular body o mediana o medium y una consistencia muy interesante pero poco vista en nuestros mercados en nuestros depósitos dentales la consistencia monofásica una consistencia muy particular de estos materiales que pasa de muy fluido a fluido y ya en la boca del paciente se tensuactiva en pocos segundos en una consistencia mediana lo que le da la gran particularidad de ser muy gentil con los tejidos blandos y en un periodo no mayor de 4 minutos dependiendo de la marca se encuentra completamente polimerizado y eso significa que al ser de adición se suma se incorpora la base del catalizador en una reacción de endurecimiento tan sutil tan armoniosa que son materiales que no tienen producto secundario por la reacción de endurecimiento y de ahí su alta precisión aquí vemos una toma de impresión en desdentados totales con consistencia regular de un buen amigo de la Universidad Nacional Autónoma de México donde vemos todas las características de la impresión bien definidos con un polivinil siloxano consistencia mediana y en esta otra imagen vamos a ver en el preside que esa consistencia monofásica también lo lleva a ser adecuado en tomas de impresión en pacientes que van a recibir una dentadura y en este caso donde en su boca también va a tener dos implantes impresión funcional y tenemos como otra alternativa los silicones por condensación que a diferencia del polivinil siloxano ahí la química nos dice el diferencial polisiloxano en lugar de vinil polisiloxano silicones primos hermanos pero la reacción de polimerización los hace tener sus diferencias clínicas y al paso del tiempo desde Suiza llegaron los primeros silicones por condensación por la década de los 60's inicio de los 60's y el el speedex que vemos en esta imagen en su presentación de tarro masilla o ultra pesado también definido como puti se complementa con un tubo de consistencia ligero o rectificador o liviano y otro tubo de un activador universal originalmente estos materiales traían un activador exclusivamente para la consistencia ligera y otro activador exclusivo para la masilla hoy es un activador universal recordemos que en esos tiempos desde Suiza desde Coltene llegó el cortoflax cóltex en algunos países latinos todavía se sigue con esa presencia y después mudó hacia el rapid por la década de los 80's donde se fue mejorando entre otras características el tiempo de polimerización que originalmente versaba sobre los 6 a los 8 minutos con rapid migró a 4 minutos de polimerizado en boca y cuando llega el Spidex en el 1997 3 minutos de polimerizado en boca y este material rompe con el esquema tradicional de que los silicones por condensación liberan alcohol como un producto secundario de su reacción de polimerización lo cual limitaba a que la recomendación adecuada con estos materiales originales era correr la impresión entre una hora a dos horas cuando mucho después de haber tomado la impresión para evitar que esa liberación del alcohol le quitara la precisión a ese negativo obtenido de la boca de nuestros pacientes Spidex rompe con ese paradigma y se anuncia desde la casa Coltene que tiene una estabilidad dimensional de una semana cuando hicimos ese lanzamiento que es cuando empezó mi relación directa con Coltene y con la casa Co-internacional ya buenos años adiós gracias pues varios profesores me dijeron que si no entendía de materiales de impresión que que había en mi cabeza clínica comercial por esa relación clínica comercial o comercial clínica que si no entendía o que que me faltaba para entender que todos los silicones por condensación liberan alcohol y que por lo tanto su estabilidad dimensional es limitada de ahí nació la necesidad en una de las universidades de Guadalajara Universidad Autónoma de Guadalajara a través del profesor coordinador del postgrado en rehabilitación José Guadalupe Robles que se hiciera un estudio se utilizaron 12 juegos de este material el estudio está publicado al que lo quiera leer y que nos mande su correo al final podemos proveerlo de ello de él para que lo analicen se tardaron nueve meses en hacerlo el profesor Robles y sus alumnos de postgrado y de las pocas veces que este profesor por su precisión clínica me pidió disculpas por las palabras que utilizó al que escuchar de mi boca que Spidex tenía alta estabilidad dimensional se disculpó diciéndome Francisco demostrado Coltene no nos está mintiendo Spidex mantiene una estabilidad dimensional a 7 días del 99.8% y solo dijo extraordinario y es un material claro que con esas dos consistencias de masilla y su ligero o rectificador sabemos que lo podemos utilizar en la toma de dos pasos o de un solo paso en operatoria y prótesis fija aquí vemos una imagen de la masilla donde se ve la arcada dentada de este paciente y la primera conclusión recordando lo que sabemos las masillas o consistencia ultra pesada nacen para la odontología clínica para evitar la necesidad de hacer cucharillas individuales simplificar en tiempo tomar la impresión definitiva en desentados totales no podemos hacer esto tenemos que seguir ejecutando la elaboración de una cubeta individualizada y aquí se ve el área de entrada del paciente con precisión pero recordemos que el ADA no reconoce a ninguna masilla como material definitivo de impresión siempre tiene que tener encima de él en dos pasos o en un solo paso el material que dé la precisión y la calidad de reproductividad de los detalles cuando lo hacemos en dos tiempos que es la técnica sugerida para que el estudiante en su universidad o el odontólogo recién egresado en esa curva de aprendizaje domine la reacción del material lo identifique en el uso clínico necesitamos hacer el socavado crear un espacio para ese material rectificado y ahí vemos el ejemplo de una navaja que nos facilita esta maniobra para que la base y el catalizador del material ligero como lo vemos allí y una mezcla consistente de 30 segundos lo llevemos a esa jeringa paraules de las diferentes marcas que tenemos el día de hoy en el mercado en nuestros mercados aquí la inversión de tiempo es clave para tener éxito con este material y materiales afines dos a tres segundos para incorporar el cuerpo ligero a la jeringa incorporar el émbolo y llevarlo al diente o dientes que hayamos preparado y dentro de esa mezcla que también va a ser una técnica que aplica para la consistencia novedosa que presentamos el día de hoy en estires una mezcla en forma de ocho o en forma de repostería no en giro para tratar de evitar el incorporar burbujas en la impresión definitiva esto es muy importante y es donde algunos de nuestros colegas al inicio de utilizar este material nos han pedido este tipo de consejos para dominar su técnica y aquí vemos el resultado de un solo diente preparado donde está bien rectificado por la consistencia ligera y vemos una línea de preparación definida y sin burbujas por lo cual podemos pensar o decir que tenemos una impresión donde podemos obtener el positivo entonces para esta técnica de un solo paso se necesitan las navajas para hacer el espacio para el material ligero necesitamos del adhesivo muy importante y que hasta ahorita no se había mencionado para que esa precisión que buscamos con los materiales de impresión mantenga en íntimo contacto al material de impresión con la parte interna de la jugueta sin ningún tipo de desprendimiento que va a ir en forma directa a quitarle la precisión que hayamos obtenido de ese negativo y como complemento mencionamos a la querida llamada paraules ya que nació para este tipo de materiales que ya mencionamos vemos otro caso donde aquí es la técnica de un solo paso cuando dominas el material te familiarizas clínicamente con él puedes preparar la masilla tu asistente dental nosotros como clínicos inyectar el cuerpo ligero en el diente o dientes tallados también llamada técnica cuatro manos o de un solo paso cuatro manos porque el asistente debe estar bien capacitada en la manipulación de los materiales y al llegar a la boca la consistencia ultra pesada o masilla el cuerpo ligero debe de tener una consistencia afín a ese material que se incorpora en la jugueta para que haya una fluidez armoniosa y no salgan impresiones con escalones que es uno de los errores básicos cuando esta técnica de un solo paso no la dominamos un acercamiento más de esta impresión y aquí llegamos al punto central que generó este webinar y la invitación que agradezco de nuevo a que yo participara en ella Spidex entonces nació en el 1997 llegó por primera vez a Latinoamérica contiene el logotipo que vemos allí también se ha renovado en corto tiempo atrás y vimos o se vio la necesidad desde fábrica de hacerle una renovación a este material Spidex que lo vimos nacer como hemos visto nacer a nuestros hijos y los hemos visto crecer e irse desarrollando en el tiempo con grandes satisfacciones comerciales y clínicas porque recordemos que la odontología clínica y la odontología comercial de muchos años a la fecha somos altamente interdependientes mientras más afinidad logremos en un área y la otra estamos aportando nuestro granito de arena para hacer mejores cosas en beneficio de nuestros pacientes y en ese en esa nueva presentación en esa frescura que se le da a la presentación del Spidex original también llega la nueva consistencia que no la teníamos hasta este año que es el Spidex medium o mediano con un tiempo de trabajo ajustable igual que su antecesor lo cual en este caso nos va a permitir movimientos controlados de la mucosa para respetar la estática de esos tejidos que debemos de liberar y tener una impresión mucosoportada o funcional impresión precisa y sin distorsión del tejido blando muy importante porque recordemos que la precisión va de la mano con la alta estabilidad que este material tiene de una semana con una muy buena capacidad de la humectabilidad en los tejidos del paciente y a la hora de hacer el vaciado de la impresión con una excelente fluidez y todo viene a caer en la estabilidad dimensional de siete días después de la toma de la impresión hay algunos estudios como el de la autónoma de Guadalacara que mencionamos lo cual nos permitiría de ser necesario para el operator y prótesis fija y en desdentados totales tener la necesidad de más de un modelo de la misma impresión se puede se puede con los polivinil siloxanos y con los polisiloxanos con estabilidad dimensional con una sola consideración clínica que debe de quedar muy tatuado en nuestra mente clínica colocarle a la impresión 15 minutos antes de tomar la impresión el adhesivo que corresponda y entonces el lanzamiento que estamos haciendo de esta nueva consistencia de Spidex ahora con consistencia medium o mediana o regular nos dice aquí una frase de lanzamiento un mensaje clínico la alternativa precisa de los polivinil siloxanos en tomas de impresión funcionales Spidex medium por su estabilidad dimensional y su costo beneficio mencionar el costo beneficio es importante nadie está peleado con su dinero un odontólogo que ya esté inmerso en las bondades clínicas de los polivinil siloxanos sabemos que difícilmente puede o va a buscar como alternativa clínica en su día a día utilizar un polisiloxano están en los mejores materiales de la historia pero si bajamos en esa cúspide de población clínica en nuestros países latinos sabemos que la situación económica es un factor determinante en muchos de nosotros para buscar una alternativa de un material que no pierda la precisión que me dé estabilidad dimensional en mis impresiones pero que me dé un beneficio en ese gasto en ese uso de los materiales y las consultorías que damos por varias partes de nuestro país y Latinoamérica y amigos odontólogos cercanos aquí en Guadalajara nos llaman porque no calzan las restauraciones en sus pacientes y definitivamente son colegas que están utilizando otro tipo de materiales con falta de estabilidad dimensional donde la precisión de la impresión tomada a sus pacientes se ve limitada a corto periodo de tiempo de ahí la importancia de ubicar esta nueva presentación del Spidex medium que nos va a reafirmar igual que el Spidex original una estabilidad dimensional hasta de 7 días perdón y aquí vemos a la familia al nuevo niño incorporado al Spidex la consistencia medium la misma presentación del tubo ligero que tiene 140 mililitros aquí vemos al Spidex medium vemos al activador universal muy importante una loseta de vidrio amplia para mezclar esta consistencia mediana que si conocemos la consistencia ligera nos va a favorecer la curva de aprendizaje en esta nueva presentación pero no podemos prescindir del uso del adhesivo este adhesivo específico puede ser utilizado en cualquier tipo de silicón tanto polisiloxanos como vinil polisiloxanos el adhesivo es el mismo material de impresión en estado de liquefacción con un agregado que da el fabricante para tener esa presentación líquida aquí vemos las cubetas individuales en la parte superior izquierda ya vemos una cubeta con su adhesivo incorporado aquí la que vemos en la parte inferior derecha que no lo tenía pero que ya puesta en la parte inferior izquierda vemos que ya tiene su adhesivo e insisto importante después de probar la cucharilla y que calce bien en el paciente poner el sistema adhesivo 15 minutos antes de tomar la impresión y aquí vemos un adhesivo publicitado de uso universal para cualquier tipo de silicón y aquí vemos la proporción pasta base y pasta catalizadora del Speedex medio vemos aquí una mezcla de loseta que debe ser en armonía durante 30 segundos para tener una mezcla muy homogénea libre de veteados que nos dijera que le hace falta incorporar base y catalizador uniformemente vemos dos cubetas incorporadas ya con el material de impresión desdentados vemos la impresión dentro de boca y el resultado final que se obtiene en esta situación al paso del tiempo ha habido materiales diferentes para buscar hacer la cucharilla individual y aquí tenemos esos tres representantes más significativos una resina polimerizada con luz visible que necesita un equipo especial después de la configuración de la cubeta para que tome su solidez a través de la polimerización una resina termoplastificada que hay dos presentaciones pequeñas pelotitas que se incorporan a agua temperada para que se puedan termoplastificar o panes que van a ser termoplastificados para tomar la forma de la cubeta que se necesita confeccionar y la más precisa la más utilizada la resina acrílica autopolimerizable aquí vemos un ejemplo de la resina fotopolimerizable excelente material cuando tenemos ese tipo de horno específico se le saca muy buen el provecho y aquí vemos una cubeta individualizada tanto por la parte externa y en un tamaño más pequeño podemos ver la parte interna de esa cucharilla confeccionada y aquí vemos una presentación que corresponde a la casa higiénica resina termoplástica pequeñas pelotitas donde se lleva el agua a una temperatura especificada por el fabricante para hacer una masa y poder hacer la manipulación de confeccionar la cubeta individual o los panes que lo vemos con herradura si va a ser en el sector interior o completos para la zona superior como vemos en la parte inferior de esta cubeta que ya está confeccionada y que la vemos en la parte interior derecha con la aplicación del sistema adhesivo imprescindible en esta situación clínica esta referencia del 94 en el journal de prostodoncia dental nos dice la estabilidad dimensional de las cucharillas individuales para la toma de impresión es factor determinante para el grado de exactitud en la formación de los modelos de trabajo aquí vemos un juego de cucharillas individuales todavía se hizo un adhesivo y con una barra de modelina para hacer la liberación de los flancos antes de la toma de impresión y antes de colocarle el sistema adhesivo y esta misma referencia del 94 nos dice la utilización de la cucharilla individual de resina acrílica para la toma de impresión será por lo menos después de nueve horas de haber sido fabricada así evitaremos los cambios dimensionales que presenta el polimetil metacrilato en su reacción de polimerización entonces no nos olvidemos de esta importancia de utilizar acrílico autopolimerizable realizarla el día de hoy y utilizarla el día de mañana como recomendación para buscar una buena precisión y esta misma referencia concluye la deformación permanente y el estrés acumulado en el retiro de la cucharilla individual nos lleva a reconocer que la resina acrílica autopolimerizable y la resina polimerizada con luz visible mostraron menor deformación permanente cuando fueron sometidas a fuerzas de estrés 2 la resina termoplástica mostró valores de deformación permanentes más altos 3 el grosor de 4 milímetros para todas las cucharillas individuales es el mínimo adecuado para que tengan una buena resistencia a la deformación permanente situaciones o aspectos de recomendación clínica que no debemos de pasar que debemos de tenerlos en la conciencia del criterio clínico vemos aquí las cubetas superior e inferior se va a hacer la liberación de todos los flancos utilizando la modelina aquí ya está ejecutado esta parte del tratamiento están perforadas para buscar retención mecánica otro acercamiento de las mismas pero el amigo que no debe faltar en esta técnica de cucharillas individualizadas muy importante clínicamente el uso del sistema de sigo va a ser muy rendidor ese frasquito de cualquier casa comercial específico de este que se puede usar como dijimos en cualquier tipo de silicón de polivinil o polidimetilsiloxano es necesario utilizarlo no se resistan a no utilizarlo es una pequeña inversión y lo vas a poder utilizar ese frasquito en mínimo 15 cucharillas individuales mínimo porque hay que usar dos tres gotas dispensadas por todo el interior y irnos a los flancos de las cubetas sin tomar más material y como les dije lo importante 15 minutos antes de tomar la impresión para que tenga su máximo nivel de adhesividad que no permita desprendimiento alguno de la cubeta en el estrés de desalojo y cuando obtenemos el modelo positivo una sugerencia en el uso en esta curva de aprendizaje de los pocos días que tenemos usando el Spidex aquí en México lo ideal es tener la mejor proporción idéntica de la base y el catalizador pero como lo podemos ver en esta parte donde el cursor no lo indica quitarle una tercera parte del catalizador para que nos familiaricemos adecuadamente en esa mezcla homogénea de esta nueva consistencia entonces aquí la herramienta necesaria para utilizarlo ya en nuestro paciente tenemos la cucharilla superior y alcanzamos a ver el color que le ha agradado a los dentistas que ya han identificado este material hay un proceso de testeo de este producto lo que va del año en México y en casi todas las universidades de nuestro país de las principales ciudades y están llegando testimonios muy interesantes de los resultados de uso clínico vemos aquí el resultado en este paciente de la impresión superior y de la impresión inferior vemos aquí ya el proceso de la elaboración de las fases y rodillos que ya nos empieza a decir que debemos ir comprando los dientes más adecuados para este paciente hoy de los dientes más recomendables como sugerencia serían los dientes de resina por su buena resistencia al desgaste por su buen aspecto cada día estético muy excelso y que permite que el paciente tenga un confort en la masticación con sus dentaduras vemos aquí a nuestro paciente donde estamos tomando la relación de altura de las bases y rodillos para respetar todo su perfil aquí haciendo la incisión que nos guía la línea media y algún otro punto distante que puede ser la zona canina para estabilizar esas bases y rodillos antes de llevarlo al laboratorio dental aquí vemos la relación de la línea media que está acorde a las necesidades del paciente y aquí vemos ya las bases y rodillos pero ya desaparecieron los rodillos ya están los dientes que vamos a probar en nuestro paciente para que dé el visto bueno forma color oclusión aquí vemos al paciente mostrándonos la arcada superior donde se perciben ya los dientes superiores a prueba y aquí vemos al paciente ya estrenando sus nuevas dentaduras un paciente que busca la armonía de sus facciones quiere salir y verse juvenil pero respetando los perfiles naturales con que llegó a este mundo cuando brotaron sus dientes que es parte de la importancia que debemos de buscar como clínicos en pacientes agradecidos y les mencionaba casi a punto de terminar esta presentación que se están haciendo testeos en muchas de nuestras ciudades de nuestra república mexicana el año pasado se hizo en chile en algunas de las universidades por ejemplo aquí en la universidad Andrés Bello el doctor Jorge Nacousi después de utilizar el material se le pidieron que se nos podía dar un testimonio de uso clínico en base a su experiencia con este y otros materiales y el doctor nos dice donde está indicado la silicona Spidex mediana tiene un campo de aplicación en impresiones en rehabilitación oral utilizando técnicas con cubeta individualizada principalmente en la resolución de casos de prótesis removible parciales y totales considerando como factores positivos del material su adecuada manipulación un adecuado tiempo de trabajo y un costo accesible a una amplia realidad del mercado odontológico chileno interesante comentario este último consistencia considero que es un poco más consistente que una mediana convencional le puede llamar dice mediana pesada usos técnica habitual mezcla en una loseta de partes iguales de silicona mediana y catalizador logrando un color y textura homogéneo antes de ser llevado a la cubeta individual a la cual previamente se le aplicó adhesivo para silicona en algunos casos de prótesis parciales y o totales cuando deseo disminuir la posible compresión de esos tejidos mucosos de soporte busco alivianar la consistencia de esta silicona mediana que definió mediana pesada mezclándola con silicona liviana del mismo Spirex en proporción 1 a 3 consiguiendo primeramente la mezcla homogénea de las dos siliconas ligera y mediana y posteriormente le agrega el catalizador correspondiente para proceder a la toma de impresión un testimonio clínico muy muy fundamentado interesantes comentarios de la universidad del desarrollo el doctor Jaime Garay él menciona como se sabe la silicona por adición BPS o vinil polisiloxano viene a ser el material de elección en odontología protésica y restauradora y debiera ser primera línea ante alta demanda de exactitud y de detalle sin embargo en la realidad local de nuestra economía siempre es bueno contar con material alternativo de calidad se trata de material que tiene como requisito llegar a niveles de exactitud y de manejo parecido al BPS la silicona por condensación Spidex de Coltene viene a llenar ese espacio constituye un reemplazo de calidad óptima para casos incluso complejos tanto en técnica de un tiempo o incluso de dos tiempos lo habitual es el uso de Spidex masilla más Spidex light en el caso de Spidex medium aparte de su uso en prostodoncia fija está extendida su utilización en el caso de prostodoncia removible o dentaduras tanto completas como parciales la indicación mencionada deriva de su buena manipulación y principalmente de su buena consistencia y detalle en el caso de las dentaduras completas ha sido el reemplazo óptimo de la conocida pasta en base a óxido de zinc especialmente en conjunto de compuestos de modelar como impresión funcional dicha utilización es muy extendida y puede explicar el lugar que ocupa en el armamento de la odontología general o de prostodoncistas de especialidad y él dice con estos comentarios espero haber respondido a las dudas que me comentaste anteriormente saludos y gracias aquí en México el doctor Alejandro Spidex Medium Alejandro Correa excelente opción de material para la elaboración de impresiones en la realización de dentaduras completas prótesis parcial removible y para impresión impresionar la extensión distal para modelo alternado de Kennedy la manipulación es relativamente simple cuando se tiene experiencia en la mezcla de Spidex Light Body ya que es más fácil de mezclar que este último es necesaria para su mezcla una loseta y una espátula grandes para facilitar la misma comparado con Perm Lastic en lo personal considero que tiene características superiores en cuanto a manipulación reproductibilidad de los detalles resistencia al desgarro y si conserva la estabilidad dimensional que las anteriores presentaciones superan este punto incluso al poliéter viéndose superado por este último tal vez únicamente en la capacidad hidrofílica termina diciéndonos me gustaría hacer algunas pruebas en impresiones con triple trail mezclándolo con Light Body para restauraciones unitarias fijas como en lay on lay o coronas completas lo considero una excelente opción en el uso de elaboración de prótesis total principalmente dentro de las universidades y para el odontólogo de práctica general haciendo hincapié en el uso de cucharillas individualizadas y el adhesivo correspondiente doctor Alejandro Correa Macías rehabilitador profesor de operatoria y prótesis en la universidad autónoma de Zacatecas el doctor Antonio Camacho que hizo su carrera profesional aquí en la ciudad de Guadalajara pero que radica de unos años a la fecha en Mexicali y profesor en posgrado y licenciatura en la universidad de Mexicali tuve la oportunidad de utilizar el material en dos pacientes el primer un desdentado total superior e inferior a quien previamente se confeccionaron sus cucharillas individuales acrílicas y en los modelos obtenidos realizamos bases y rodillos para probar en boca con excelentes resultados para continuar nuestro tratamiento el otro paciente fue un desdentado parcial inferior con pérdida posterior bilateral a quien se le tomó una impresión combinada con extensión distal para elaborar una prótesis removible bilateral inferior considero que el material me permitirá tomar otra impresión para desdentado dental considero que un tubo de Spidex Medium con su catalizador puede ser utilizado para 4 o 5 impresiones desde desdentados totales sin problema alguno pero con una previa elaboración de cucharilla individual comparando este material con el Perm Lastic de la Kerr su color olor y sobre todo el manejo y limpieza de los instrumentos lo supera y comparándolo a otros materiales a base de polivinil siloxano se tendría que valorar un poco más en mi opinión es muy buena opción para ser utilizado por mis estudiantes de licenciatura en lugar del ule de polisulfuro que se utiliza actualmente en las clínicas de prótesis total fácil de manipular buen color olor y facilidad de limpieza y con excelentes resultados obteniendo buenos modelos de trabajo último reporte doctor Pedro Manuel Flores de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Altillo Estimado Doctor Francisco reciba por este medio un cordial saludo y sirva el mismo para agradecer la confianza depositada en un servidor para el muestreo que se hizo con el material de impresión Spidex Medium Clínicamente hablando me pareció una muy buena y novedosa opción del material de primera elección para tratamientos totales como prótesis facial removibles así como para prótesis total me pareció un material de fácil manipulación para su espatulado y cargado de la cucharilla de impresión tiene un olor agradable a diferencia del Perm-Lax de Becker y la consistencia de mejor manejo que el Impregn de la 3M en cuanto a la exactitud del material con respecto a la distancia entre pilares cuando regresó la prótesis removible del laboratorio no tuve ningún problema con la inserción de las mismas en boca lo que me habla de la utilidad del material para este tipo de prótesis en general me parece un material que puede cumplir con las expectativas clínicas de los colegas odontólogos pienso que será todo un éxito en el mercado por otro lado como coordinador de la maestría en prostodoncia avanzada de la Universidad Autónoma de Coahuila estoy muy interesado en hacer un proyecto de investigación científica en donde además de Spidex Medium de Coltene incluiré Impregum de 3M y Perm Lastic Tequer más adelante le estaré haciendo llegar a su correo electrónico el protocolo de investigación correspondiente sin más por el momento me despido y nuevamente le agradezco la invitación a participar en este ejercicio y felicidades por el lanzamiento de este nuevo producto doctor Pedro Manuel Flores y aquí tenemos la imagen que nos hizo favor de llegar el doctor Flores de ese desdentado parcial donde vemos todas las características de los dientes registrados en este negativo y una buena homogeneidad del material mezclado por un experto y el resultado de una impresión funcional que como nos lo explicó en su testimonio quedó bien asentada y aquí tomado de nuestros modelos acrílicos porque ha sido la inquietud de varios colegas que nos llaman aquí estamos teniendo la técnica de impresión de dos pasos donde debajo de el Spidex Medium está la masilla del Spidex entonces la sugerencia cuando lo vayan a utilizar en una operatoria es en dos tiempos primero la masilla creando el espacio para el Medium en este caso y rectificar con el Medium y pues esto hemos llegado creo que en tiempo a la finalización de esta presentación que espero haya sido de su agrado les sirva el día de hoy o en el momento en que vayan a tomar su próxima impresión muchísimas gracias y de nuevo felicidades a todos los que se hayan incorporado en ese deseo de seguir en la educación continua que reitero por este medio hoy más que nunca el profesionista de la odontología debe de estar en educación continua y constante como lo estamos viendo muchísimas gracias que Dios nos los bendiga que Dios nos los bendiga y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.